A la PC crea patrulla Juli, Ever, date conmigo Eh, lo mismo Andres y Blacho Voten, voten, voten Voten, 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 voten Tira en otro Se me mete a la patrulla Ever, creen las patrulla che Juli es mi patrulla Luchi crea patrulla Luchi crea patrulla Echen yo al salón de ese mierda boludo ¿Quién es eso? Luchi crea patrulla El de ellos Voten, 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 voten Voten, 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 voten Eh, Luchi salían de agarrar la PC Salió Jajaja Salgan conmigo, no te Tenía que poner esto Tenía que poner tu ligado así Pero a veces jugo mejor de médico en la PC ¿Quién hay que echarlo che Listo Acabó un fuego el tanque Las patrulla El que crea en pan de la PC Y vas a matar Tres No, me mató boludo Muy buena La misma mía Ah, todos nos mataron La carentura que tengo Se tiró Se tiró una de paracaídas Pero quedó vivo el auto che Salgan conmigo Che, voten, voten Voten, voten, voten No, 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 ahí se queda el que hay de spec Dice ¿Eh? Se queda de spec le estoy diciendo No, echalo boludo Asiento, pero si puedo entrar Ve que onda A ti entrar anda en el de 64 Me hecha también Que hacemos, amiga? Che, pero esta salió No, es verdad Si, bueno Si, boludo, como que no No, no, no me arreguen No me arreguen Que hacemos, amiga Vamos, fue con vos Veate eh Estoy a este Rompan la pastillería Si jueguen a uno de ese cuatro Que se mande ahí Salió el tanque Está ahí el tanque Eh Buah Dos a este asas Amigos Todo a la main, gente Todo a la main Todo a la main Voy a ir transmitiendo Sin más Dice ¿Di4? Hay uno que se está metiendo Héctor, fíjate la construcción acá Salí el de PC, gente ¿No la agarraron? No se lo quisieron Salió el de PC Unidades enemigos en el movimiento Siguen espoteando, te veo un toque igual Si, me echó el de 64 también Uy, ya estoy de mi gana Ya fue Baje la PC Bien Ah, hay el tanque Guardarte ahí No, para el techo no pasa Muy bueno No suben a los techos, eh Eh, gente, la bandera y esperen el tanque Bien Andrés Guarda el búndelo a ustedes No suele mal, por qué Soy yo mal el tanque No Madre El tanque No No Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, sube, sube, sube No Me lo rompieron Espere, uno responde al tanque gente Apareme Voy ahora con coso Construcción gente, construcción Voy a la construcción yo Acá había tiros Listo, limpio la construcción Tienes auto para tirarme, Héctor Buena ¿Cómo? Auto ¿Cómo está lucho? Sí, sí, justo A ver... Esperamos un segundo Viene el tanque luché, eh Cuidamos, ¿no? Le poteamos un toque Le falta una, le falta una Fue Joya, ahí se robió el tanque, aprovechen ahora Va a aparecer el toque de ellos, acuérdense Me ayuda un poco de... Si lo agarran, es un frito Va a aparecer ahora Si me ayudan del médico bajándolo a tanque Agarra tanque, agarra tanque Agarra tanque Agarra tanque Dale, no salió mal la mierda No le puedo Guarda, amiga Hay blaja a la derecha No, no, listo, lo bajé Bien Lo bajan Lo hacen el tanque Yo cambio el respawn Cuidado respawn del tanque Yo respawno... acá atrás Juranme ahí que yo agarre tanque A mueen otra vez Me baja ranch Ah, ya está A la mantera, a ver El que está atrás del muro de su comando le deja, así es ¿Se lo bajan? Ah no, lo aplasta el auto No, me dejá te apagate No, me aplaste el auto a mí Matá Te aplasta el auto a mí Me dejá te repartir Me dejá te apagate Mirá que me bajé del tanque, igual me di la puta madre Bien, bien, bien Bien, bien Lucho, vos me cubrí Uy, este cero me tiene de hijo Bien, bien ché Bien presionado Lucho, vos me cubrí Que no, nos quedé cagados, nos vamos a tomar la main Bien ché Bien, bien